¡Hola comadres! Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yansi. Para esas personitas nuevas que aún no me conocen, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno chicas, pues acompáñenme en este vlog, en este sábado posolero. Ya van a ver por qué. Bueno comadres, pues empezamos dándole una recogida a los cuartos. Los chiquillos estaban dándole su recogida a su cuarto, yo aquí al mío. Yo estaba quitando fundas y colchas porque iba a echar, bueno, eché a lavar. Recuerden que nada más tengo yo dos colchas skin size y no he comprado comadres porque aparte de que están muy caras, siento que no me quiero llenar como tanto de colchas. Yo creo que sí me voy a comprar unas dos más, pero ya más adelante porque ahorita estoy ahorrando dinero, según yo, ¿verdad? Y bueno chicas, pues aquí rápido busqué unas sábanas para la cama, para ponérselas y de ahí irnos a comer porque ya hacía hambre. Ya los chiquillos también tenían hambre y yo ya tenía hambre desde hace rato porque madrugué. Chicas, pues compramos pozolito, hoy es sábado pozolero. Por lo regular todos los sábados comemos pozole, ahí está mi hermana Marcia, va a picar más lechuga porque la que nos vieron en el pozole pues es muy poquita. Chicas, pues aquí me puse ya a servirles el pozole a los chiquillos porque pues obviamente ellos no saben servirse porque a veces hacen un regrete comadres entonces para rápido, para no estar perdiendo el tiempo. Y ya pues al último ya me sirvo yo. Rancés me estuvo ayudando a arrimar los platos a la mesa, unos se encargan de arrimar la verdura, otros el agua y así, o a veces yo, lo que yo tenga a la mano pues ya lo arrimo yo. Y pues ya chicas, aquí ya estaban todos listos para comer porque ya teníamos hambre, ya eran las dos de la, no, pasadito como dos y media. Entonces este pues sí, ya hacía hambre. Recuerden que yo hago una cubetona de agua, pero agua natural, de frutas naturales, es agua de piña, a nosotros nos encanta el agua de piña, de jamaica, de arroz, por lo regular casi siempre hay de esos tres sabores. O sea, no juntos, pero casi por lo regular siempre hacemos aguas de esos sabores. Chicas, he querido estarles subiendo videos más seguidos, pero la verdad es que el tiempo a veces no me da. Yo, este, a veces me olvida que estoy grabando o que tengo que grabar y la verdad no, porque yo me, como que me engrano haciendo algo. Pero ya me propuse a subirles más seguido videos, al menos unos tres videos por semana, pero esperemos y sí, esperemos y sí se pueda, si se logre. Yo creo que sí, pero tampoco no quiero como presionarme. Es lo que le estaba diciendo a mi coma Sara, de que no me quiero sentir como, como presionadas. Porque no me gusta, comadres, no sé si a ustedes les pasa, pero no me gusta hacer como las cosas como por hacerlas, ¿saben? O sea, como a fuerzas o así, no. Y yo creo que a nadie, y es lo que le estaba diciendo la otra vez a mi coma Sara, le dije, no, este, voy a subir los videos que yo, este, como yo sienta que puedo. Sí me quiero comprometer, bueno, no comprometer, pero sí me quiero proponer como subir más, un video más, porque creo que subo dos videos a la semana, pero quiero subir tres videos a la semana, y voy a ver, a ver si lo puedo lograr. Yo creo, y esperemos y sí, comadres. Y bueno, chicas, pues aquí ya estábamos todos aquí comiendo, el chisme a lo que da, ya saben Mary de Cali en diario peleándose, pero en ratitos, porque ya después, este, mucho amor y se aman, y que hermanos, y que esto y que lo otro. ¡Suscríbete al canal! Comadres, pues ya después de terminar de comer, nos pusimos a recoger la mesa, yo iba a limpiar ahí en el comedor, y mi hermana Marcia iba a limpiar la cocina, iba a dar los trastes, y yo iba a barrer. No, ahorita va de aquí ya, ya no me llegan con la cámara así. Pero hermana va a limpiar todo eso. Y chicas, pues ya ven que me tocó a mi barrer, entonces pues quería aprovechar también para darle una barrida a mi cuarto, y pues ya sacar toda la basura que estaba en la cocina y todo eso, entonces pues empecé acá también por mi cuarto, que ya había atendido la cama, ya nomás le faltaba darle una barridita así, una levecita, para que no se mirara todo ahí tirado, todos patas para arriba. Chicas, y aunque ustedes no lo crean, pero aquí en la casa mínimo se hace que hacer dos o tres veces al día, comadres, al día. Porque, no, si nada más lo hiciéramos una vez al día no estuviera la casa, ni les cuento. Pero los que tienen muchos niños me van a entender y van a saber que la casa no puede durar todo el día limpiecita, con solamente una vez hacer que hacer al día. La verdad que no, eso es mentira. Comadres, ahorita vamos a echar a lavar todo eso, y darle una limpiadita también aquí al patio, vean. Todo el desorden, los chicas se mueren a jugar fútbol y de todo y avientan y tiran y esto y el otro. Pero ahorita les vamos a ponerle dar una cheñadita para que se vea bonito. Comadres, pues ya después de haber echado las cobijas a lavar, me puse a darle una organizada aquí en la área del lavado. Me van a decir que porque tengo botes vacíos y los tengo aquí porque quiero hacer unas macetas, quiero cortarlos y poner unas plantitas. Solamente que la verdad, comadre, pues la neta no he tenido chanza de, no me he dado al tiempo de ponerme a hacer las macetas esas que quiero hacer. Pero cuando las hagas, les prometo que se las voy a enseñar. Van a quedar muy bonitas porque tengo muy buenas ideas. Este, he visto algunos videos y así, entonces pues, este, van a ver que van a quedar bonitas. Y bueno, chicas, pues ya después de haber echado las cobijas a lavar, me puse a darle aquí una barrida porque ya ven cómo estaba. No estaba tan sucio, solamente que sí había como que una y que otra basurita por ahí, ¿verdad? Comadres, si no me lo van a creer, pero este, ahorita que estaba barriendo, vean, vean la acción. Había un alacranzote que casi me lo echaba yo en los pies. Entonces, ay no, comadres, a mí me dan mucho miedo esas cosas porque, pues no sé, dan un... Me han picado, me ha picado en mi vida un alacrán, pero eso pasó cuando estaba chiquita, entonces yo no sé lo que se siente. Y me da mucho miedo los alacranes. Y aquí en la costa, sí suele haber muchos alacranes por el calor, porque aquí hace muchísimo calor. Entonces, este, pues ya está empezando otra vez la temporada de calor. De hecho, aquí, comadres, donde vivo, todo el año hace calor, nada más como en diciembre, enero, este, febrero, muy así, este, hace poquito, refresca, pero refresca, pero no hace el frillazo aquel. Pero, este, ya, ya está empezando ya, yo creo que ya tengo que darle una rociada aquí a la casa porque sí me da pendiente con los chiquillos que me les vaya a picar un alacrán. Y, comadres, pues ya después de haber matado al alacrán y todo, haber juntado la basura, me puse a darle una regadita también aquí adentro, regar mis plantas. Me puse a darle una regada para que se refrescara porque sí estaba haciendo mucho calor y dicen que, pues, si mojas, si riegas, se refresca. Bueno, eso dice mi hermana. Entonces, este, me puse a darle una regadita aquí. No lo hago de diario, no ando tirando el agua de diario. Chicas, pues ya después de haberle echado agua a mis plantas, aquí están los chiquillos, se pusieron a bañar con la manguera. No la hacen de diario, una vez al año no hace daño, que hasta me tocó también a mi bañada. No, es que la tienes que lavar de este lado. No, mija. Bueno, para que se caigan los chiquillos. ¡Las intenciones! Comadres, pues ya después de haber estado bañándome ahí con los chiquillos, jugando con la manguera, me puse a desmontar aquí. Este, a un ladito aquí de la casa. Si piensan que se me ven los calzones, no, no son mis calzones, no eran negros, comadres. Nada más que como que el chor trae como un fondo y este, y es negro, por eso se ve. Pero no son mis calzones, para que no andan, no me vayan a andar diciendo, ¡ay, se te ven los calzones! No, señoras. Y tampoco, chicas, tampoco eso de andar tirando agua, este, lo hacemos de diario. Yo sé que sí se tira mucha agua, pero aquí en el lugar donde vivimos hace muchísima calor. Y quien ha venido aquí a la costa sabe y no me va a dejar mentir. Les digo que nomás descuido tantito a los chiquillos y ya andan haciendo de la suya. Se pusieron a jabonarse la cabeza allá afuera, comadres. Y, pues, por aquí no pasa mucha gente. Nuestra calle es muy sola, si se dan cuenta. Pues, ya les había dicho que casi no viven, no tenemos vecinos ni nada de eso. Hay muchas construcciones, pero casi no pasa gente por aquí. Y, este, los chiquillos estaban aprovechando y bañándose. Pero, pues, yo los dejé, comadres, porque, pues, son niños y que me gusta que disfruten y que se la pasen a gusto. Ellos que no se sientan como limitados de que no hagas esto. Así es la vida real de nosotros. Así es lo que hacen. Eso es lo que pasa. Este, y no, no es una vida perfecta, así como muchas, en muchas partes lo ven. Y, pues, ya después de haber dado mi discurso, comadres, pues, ya salió la ropa que había echado a lavar, las cobijas. Y, pues, ya me puse a tenderlas porque quería que se me secaran para tender la colcha en mi cama. Pero, pues, yo creo que me voy a quedar nada más con mi sábana porque ya es tarde y no creo que se alcance a secar. Ahorita ya mis hermanos ya se van a meter a bañar bien porque se van a ir ellos a una fiesta. Van a ir a una quinceañera. Chicas, pues, ya terminamos de lavar. Comadres, pues, terminamos de lavar. Ya después de ahorita de una bañada. Porque sin querer, dice Marta que sí se está bañando bien allá en el baño. Ahorita voy a echar un baño. Comadres, pues, ya me salí de bañar. Ya tengo rato que me salí a bañar. Solo que me estaba quitando mis extensiones. Porque las voy a llevar para que me las preparen para ponérmelas otra vez. No más que no me grabé porque Douglas me las estaba quitando. Porque los enseñé a quitarme las extensiones. Pero Douglas le daba vergüenza que lo grabara quitándome las extensiones. Y bueno, chicas, pues, hasta aquí les voy a dejar este videíto. Espero les haya gustado mucho. Ya saben, se los comparto con mucho cariño. Mis días, mis pedacitos de mis días. Y después nos vemos en un próximo video. Bye.